Bienvenidas y bienvenidos, junio 27 de 2022. Para alcanzar la felicidad es necesario algo importante y es tomar responsabilidades sobre nuestros comportamientos y no culpar a los demás de nuestras desgracias o de nuestros fracasos. Ahí es donde entonces podemos entrar en un mecanismo psicológico llamado defensa porque muchas veces tratamos de culpar a los dos otros para no tomar nuestras propias responsabilidades ante nuestros comportamientos, actitudes o errores que hemos cometido. Lo importante acá es que nosotros tengamos la capacidad de aceptar el error, de aceptar ese comportamiento para que si es algo que va en contra de las relaciones estables con las personas, pues podamos mejorarlo. Y no culpar a los otros. Pongo un ejemplo. Muchas veces culpamos a los demás de que son groseros conmigo, pero tal vez es tu forma inicial, como te estás tratando o como les estás hablando, que altera un poco la conversación porque tu forma de reclamar es alterada. Y entonces ahí empiezas a crear un ambiente en el cual es tóxico y a la vez los otros pueden que respondan de la igual manera. Pero la responsabilidad inicial eres tú que necesitas mirar cómo hablas, cómo piensas y cómo actúas para evitar que los demás reaccionen también. Que ellos tengan culpa o no, pues no lo sabemos en el momento. Lo cierto es que la primera responsabilidad de algo va a recaer en mí, en ti misma, en ti mismo. Yo te invito a que con el evangelio de hoy, pero especialmente con el Salmo 54, que nos dice para ti que no crees en Dios, no confías en Dios. ¿Piensas que robando y uniéndote al adúltero o a la adúltera, uniéndote al ladrón en su camino o planeando y haciendo planes siniestros en contra de tu hermano, de tu prójimo, crees que de esa forma tú vas a alzar al librado o librada? Pues no, Dios no es así y Dios no se comporta de esa manera. Por lo tanto, Él nos invita a un cambio, a una transformación. Ese cambio, esa transformación es exigente porque requiere de mucha atención, de mucha preocupación, de un esfuerzo diario y constante para poder llegar a ese gran cambio. Las fundaciones de Ecosanagua en Colombia 311-389-4083 o Toguerro y en los Estados Unidos 404585-1475 nos comprometemos precisamente para ayudarte a gestionar tus emociones y centrarte en tu ser. Estos temas están siempre a nuestro alcance para que tú puedas llegar a nosotros. Llámanos y haz una cita para que te podamos entender. Tú también puedes ser parte de nosotros con tu tiempo, talento y dinero. A través de esa donación hará la diferencia y muchas personas que necesitan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Oro por ustedes, oren por mí y Dios los bendiga con la paz.